¿Qué tal amigos? Hablaré aquí con otra video review. Esta vez les traigo nada más y nada menos que una review de la serie Predator de NECA o Depredador, como estamos nosotros acostumbrados a decirle. Pues vemos nada más y nada menos que este es el Jungle Extraction Dodge. Así es, el mayor Dodge Schaefer, interpretado magistralmente por el señor Terminator, el Gobernator en persona, Arnold Schwarzenegger. Así es, amigos y amigas. Podemos ver que esta figura es bastante buena, con bastante detalle. Ahorita les voy a hacer un pequeño acercamiento para que ustedes vean. Pero solo observen ustedes la calidad, amigos, del desculpido que tiene. Nuestros amigos de NECA son muy, muy buenos tomando actores y haciendo que sus juguetes parezcan bastante ellos mismos. Y solo son sobrepasados por nuestros amigos de Hot Toys. Pero como los juguetes de Hot Toys son para algunos prohibitivamente caros, estos muchachos de NECA son una opción hasta cierto punto mucho más accesible. Aquí podemos ver que el mayor Schaefer, pues está con el atuendo con el que estaba cuando recién llegan a la extracción de la jungla. Es decir, a la misión de rescate que tienen para poder sacar a todos los rehenes del pueblo que está asediado por los rebeldes. Y aquí podemos ver muy, muy buen detalle. Dejen hago acercamiento un poco para que ustedes puedan ver los rasgos. Vean ustedes, si ese no se parece al gobernador Schorzenberger, como lo llamaba el expresidente mexicano Vicente Fox, yo no sé qué. Incluso la cámara ahorita está haciéndole como un pequeño cuadrito aquí en la cara pensando que es una persona de verdad. Y ahí el nivel de detalle que tiene esta figura. Vemos aquí sus pequeñas granaditas, que es nada que ver con la alóndiga. Alóndiga, ya la regué. Pero bueno, vean ustedes muy, muy buen detalle. Accesorios, tiene un pequeño cuchillo para poder aventarlo y decir... Ya sé, amigos, ya sé. Esa es de las cuestiones que hacen que Depredador sea deliciosamente exagerado en muchas, muchas cuestiones. No me acuerdo si es el cuchillo o el machete lo que avienta en esa escena. Pero, pues bueno, voy a poner el clip. Y ahorita como estoy grabando, pues no me acuerdo, pero ya en el clip lo veremos. Ok, bueno, vemos aquí sus guantes, vemos el detallado en su ropa. Y vemos que trae una pistola que lamentablemente no puede ponerse en ninguna de las dos manos por la capacidad, por el ancho del mango de la pistola. Pero como ustedes vieron, puede mantener su rifle M16, que tiene un lanzagranadas incluido. Vean ustedes qué buen detalle. Articulación. La cabeza gira hacia los lados. Vean ustedes nomás que trae un purito, un habano, un cigarro, o como ustedes lo quieran llamar. La articulación, pues podemos ver que sus brazos giran 360 grados. Sus antebrazos giran 360 grados. Háganlo con cuidado, porque si no van a romper su figura, como yo rompí mi Depredador enmascarado. Que ahí está siendo reparado con la loca y todo eso. Pero bueno, sus muñecas giran 360 grados. Su abdomen levemente tiene un poco de half crunch, es decir, que se flexiona. Su cintura gira un poco hacia la izquierda y hacia la derecha. Sus piernas se levantan un poco, pero este pedazo de plástico de la entrepierna, como que pone un poco de alto a la articulación. Sus rodillas giran, es decir, se flexionan. Y puede poner así de, I promise not to kill anyone. No, esa es otra película. Dios mío. Pero bueno, no se preocupen. Ahora vemos que también en sus pies tiene un pivote para poder alcanzar poses más complejas. Es decir, para poder darle estabilidad en este tipo de poses. Que son acá como tipo de ranita, ¿verdad? Pero obviamente si ustedes lo ponen en una cartulina, se va a caer. Una excelente, excelente figura, amigos míos. Y pues, ya que estamos hablando del Depredador. ¿Qué les parece si para el comparativo de tamaños ponemos a este señor con el titular alien o alienígena, ¿verdad? Porque pues el alien es de otra franquicia, ¿verdad? Que no queremos que se encuentre en el alien el Depredador porque ya vemos que cosas horribles pasan. Pero bueno, la 2 no estuvo tan gacha. Pero bueno, ok. State Depredador. Aquí vemos a Arnold, a Dodge, comparado con el Depredador enmascarado. Y podemos ver que hay una diferencia bastante amplia de tamaño. ¿Cómo debe ser? Muy, muy bien. ¡Wow! Pues bueno, amigos, amigas. Vean ustedes esta excelente figura. Todavía la pueden conseguir. Incluso el día de hoy, antes, porque este Depredador lo compré justo el día de hoy. Pueden ustedes encontrarlo. Yo lo encontré en un blockbuster. Y estas figuras son tan buenas, tan pero tan buenas, que de pura emoción los van a hacer gritar. ¡Guenos de chaval! Así es, amigos. Ese pequeño clip no se podía quedar fuera de una revisión de Depredador. Y menos hablando de Arnold Schwarzenegger. Amigos, amigas, estoy muy, muy contento de poderles traer, tanto que me trabo, de poderles traer esta figura. Y estas revisiones de Depredador de NECA. Amigos, amigas, soy Auvelier. Este es Jungle Extraction Dodge. Y nos despedimos.